El Canal 12 es uno de los pocos espacios democráticos y de opinión que le queda a la ciudadanía nicaragüense para manifestar sus reclamos y denuncias. El actual caso del embargo no ha sido un proceso en igualdad de condiciones, dijo la abogada Marta Patricia Molina. Un estado criminal busca cómo aniquilar esos espacios y en algunos casos se auxilia de mecanismos legales para desaparecer lo que le es incómodo. Pero tratando siempre de generar el menor daño a la imagen pública que ellos desean proyectar a nivel internacional. El actual caso que se lleva en contra del Canal 12 no ha sido un proceso jurídico en igualdad de condiciones debido a que la judicial desestimó todas las pruebas ofrecidas por la defensa durante el juicio. Ya sabemos que el sistema judicial de Nicaragua carece de institucionalidad, no se apega a derecho, no respeta el debido proceso, ni la constitución, ni las leyes. Solo reciben órdenes y por más argumentos jurídicos que utilice la defensa y aunque la razón esté de su lado, jamás conseguirán una resolución a favor. Molina agrega que dicho embargo es un caso que no tiene un asidero jurídico. Entonces me atrevo a asegurar que el proceso que se desarrolla en contra de Canal 12 es una confiscación. A pesar que la constitución política de Nicaragua prohíbe el uso de esta figura en el artículo 44, pues se garantiza el derecho a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Y en este caso los funcionarios que infringan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. Entonces lo que yo recomiendo a los dueños de Canal 12 es que anoten bien nombres y apellidos de las personas que están involucradas, funcionarios públicos en este caso, y posteriormente hay que repetir, ir en contra de los bienes de esto y también demandarlos porque no están actuando apegados a derecho. Noticias 12, Darlene Tellez